El reloj no para de correr, pero en mi interior yo tengo paz Su palabra mi refugio es, lo que él dice él lo cumplirá Yo sé que el día llegará, un día, donde mi llanto se convertirá En alegría, y la visión se cumplirá Un día, mientras tanto yo esperaré en armonía Yo sé que el día llegará, un día, donde mi llanto se convertirá En alegría, y la visión se cumplirá Un día, mientras tanto yo esperaré en armonía Yo encontré mi father como Luke, sé que mi visión algún día verá la luz Como está escrito en el 23 de Abacuc Yo soy veterano en este y ayer no soy rookie Traté de ser un warrior como Boogie En fe yo soy un monster sin las cookies Yo sé que su bendición va a fluir Resisto al enemigo y tiene que huir Él no me falla, cruzando rayas En las batallas yo no voy a rendirme Aunque sean altas las murallas En las derrumbas y me mantengo firme Yo sé quién él es, yo sé quién soy Si él lo dijo eso es money como Floyd Puede ser mañana, puede ser hoy Mientras tanto yo tranquilo, esperando estoy Yo sé que el día llegará Un día Donde mi llanto se convertirá en alegría Y la visión se cumplirá Un día Mientras tanto yo esperaré en armonía Sé que mi tiempo está en sus manos Él es soberano Y su momento está cercano No se cumplirá tarde o temprano Él es mi rock al infinito y sin tano Desesperado No me acarile Mi dios es Clutch Reggie Miller Con cinco panes Alimenta miles Y a mí me rescato de los más viles El reloj no para de correr Pero en mi interior yo tengo paz Su palabra mi refugio es Lo que él dice Él lo cumplirá Yo sé que el día llegará Un día Donde mi llanto se convertirá en alegría Y la visión se cumplirá Y la visión se cumplirá Un día Mientras tanto yo esperaré en armonía Dice Habacus 2-3 Pues la visión se realizará En el tiempo señalado Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta Vendrá New Season Ministry Te la dedico Noah Mi hijo, mi príncipe La que me pediste Asis Baron Omi Baron Caleb Guardé Él no me falla Cruzando rayas En la batalla Yo no voy a rendirme Aunque sean altas Las murallas Él las derrumba Si me mantengo firme No vambú No vambú No vambú bundú No vambú Claro Cff需要 Subtí Quo